Y de una forma irónica y hasta amenazante, el alcalde de Ciénaga, Magdalena, le hizo una advertencia a sus habitantes. Les dijo que si no acatan el aislamiento en casa, le va a tocar comprar un lote donde va a tener que enterrar a todos los que se van a morir por el coronavirus. La declaración no cayó muy bien en medio de la población. La cantidad de personas que violan el aislamiento en Ciénaga, Magdalena, agotó la paciencia de su alcalde. A concretar con las funerarias para que traigan ataúdes para Ciénaga. Muchos ataúdes. Vamos a concretar un lote donde vamos a hacer las fosas comunes para enterrar a los muertos. El mandatario utilizó varias frases para llamar la atención de la comunidad. Y nosotros aquí en Ciénaga parece que esto fuera un mito, que esto no nos va a llegar. No nos va a llegar, ¿por qué? Porque comemos guineo con pescado, será. Y que los ancianos que andan por ahí por la calle, que a uno le dicen que hacen ahí en la calle sin un tapabocas, que nos dicen que nosotros estamos locos. Para algunos cienagueros, el alcalde se sobrepasó. Es una mala expresión, puesto que a la ciudadanía hay que, ¿cómo le diré? Educarla, para que no vuelva a salir ni nada por el estilo. Con la amenaza no trae nada, porque la gente está, la gente tiene que salir. Otros lo defienden. Es una buena manera para él expresarse, puedan entender de una mejor manera de que la cosa es en serio. Ciénaga registra la fecha 48 casos de COVID-19 y es el segundo municipio con mayor caso de contagio del Magdalena. Ciénaga registra la fecha 48 casos de COVID-19 y es el segundo municipio con mayor caso de contagio del Magdalena. Ciénaga registra la fecha 48 casos de COVID-19 y es el segundo municipio con mayor caso de contagio del Magdalena. Ciénaga registra la fecha 48 casos de COVID-19 y es el segundo municipio con mayor caso de contagio del Magdalena.